¡Suscríbete al canal! Pues él no quería etiquetar a esta cuenta, sin embargo pues esta persona había bloqueado al manager de Zenunio. Después de iniciar todos los rumores que estuvieron circulando en línea, el manager fue muy claro y dijo que él preguntó absolutamente a todos y que se puso en contacto con todos para corroborar toda la información. Que espera que todas estas personas entiendan que postear cosas sin fundamentos crean malentendidos que pueden ocasionar graves conflictos. Y pues a todo esto dijo que tomará medidas y que espera que esto sea una advertencia antes de tomar medidas legales. Entonces esperamos que cosas así no se vuelvan a repetir y que se respete a los actores. Y no se olviden chicos que mañana tendremos el live de los muchachos con la revista MIMP que seguramente estará cargado de muchísimos momentos divertidos. Cuénteme quién más lo sigue, quién más está emocionado por lo que se viene. Y es que le dio un beso de verdad, lo hizo frente a todos pues es así como nos sorprendió Fierce y Kao el día de ayer en un video donde vimos que le dio un besito en la mejilla a su compañero de reparto. No es de extrañar este tipo de interacciones por parte de ambos actores ya que ambos desbordan muchísima química y pues tienen una cercanía sin igual desde que se conocieron. Y también desde que pudieron actuar juntos en su serie que terminó ya hace algún tiempo y pues desde ahí no se han separado pero para absolutamente nada. Qué lindas interacciones tienen Fierce y Kao verdad, quién más los sigue y quién más se emocionó de verlos. Y es que confirma cuánto lo extraña, dijo que sueña con él pues vamos con un tema muy muy emotivo ya que el día de hoy fue Fierce de Yafirce quien se pronunció en su live. Donde nos contó cómo se siente al respecto de que como todos sabemos ya entró al budismo a realizar su ordenación por un buen tiempo. Recordemos que las ceremonias de ordenación no tienen tiempo definido, simplemente es dado por las personas quienes lo realizan. Desde el día que se fue Yafirce aún así se han mantenido más juntos que nunca a pesar de que no se ven. El día de hoy Fierce realizó un live donde dijo donde sentir la ausencia de Yafirce y dijo que lo extraña realmente muchísimo desde que se fue. Y que incluso hay veces cuando sueña y que puede verlo a él corriendo junto a él. Recordemos que ellos se conocieron en la serie Don't Say No y también estuvieron en Dark Time temporada 2. Y desde ahí han conquistado a todos y no se han separado pero absolutamente nada, incluso han viajado juntos fuera del país. Deseamos que puedan reunirse pronto y pues le mandamos todo nuestro amor a Fierce que se ve que lo quiere y extraña muchísimo allá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos con otro tema! Ya que así como encontramos a Om y Nanon, así mismo encontramos a Ofcon, quienes impactan en nuevas actualizaciones juntos. Ambos chicos estuvieron detrás de escena de lo que fue la transmisión en vivo de Om y Nanon. Y donde interactuaron incluso con ellos y los estuvieron acompañando en todo el live. Ofcon demuestra toda su amistad con los chicos, donde los momentos divertidos no se hicieron esperar. Y pasamos con otro tema porque paseando juntos es así como encontramos a Bon Prem, que siempre están más tiernos que nunca, esta vez en nuevas actualizaciones. Ambos actores disfrutan su tiempo juntos después del fanmeeting que celebraron el día de ayer en relación a la gira de despedida de Between Us. La misma que compartieron con varios artistas de su elenco original. Ambos chicos lucen más tiernos que nunca, además que se anunció que se realizará un live muy pronto. El mismo que será de carácter exclusivo y del cual tendremos más detalles muy pronto. Y vamos a pasar de tema porque Ned James impacta y esta vez confirma que este 5 de junio del 2023, a las 12 será lanzado el trailer piloto de lo que será su nueva serie juntos, Amor en el Tiempo. Esta será la segunda vez en que ambos actores trabajan juntos. Además, ambos artistas respondieron en una divertida entrevista para la revista Cass, donde ambos contaron si son o no son gruñones el uno con el otro. En medio de la misma, ambos actores mantuvieron una calurosa y divertida conversación, el uno con el otro mientras discutían. ¿Quién es más gruñón que el otro? ¿Quién creen ustedes? Ned James conquista en cada oportunidad y pues sin duda esta vez no fue la excepción. Y pues vamos a pasar con Mosbang, a quienes encontramos más juntos y cariñosos que nunca. Y es que estuvo hasta sentado en su regazo. Pues es así, en interacciones tiernas es como vimos a ambos artistas, que últimamente pasan más juntos que nunca y compartiendo varios momentos. Esta vez sorprendieron pues visitaron varios lugares, donde nos muestran toda la confianza y cariño que se tienen. Además que en medio de esta visita, Banky y Mos agradecieron a todos los fans por enviarles un carro de helado. Y pues entre abrazos, besos y muestras de afecto, es como sorprendimos a estos dos chicos. Incluso subieron un TikTok juntos de lo que fue su viaje. Mosbang no deja de conquistar corazones, además que ambos preparan lo que será la emisión de su película de Big Dragon. De la misma que tendremos más información muy pronto y de la cual seguramente habrá muchísimas novedades. Recordemos que ambos protagonizarán no solamente esto, sino también la nueva serie de Sunset Vibes. Les deseamos lo mejor, cuéntenme en qué más le gusta a Mosbang. Y pues con un éxito rotundo, es así como batieron récords el día de ayer Jam Film, después de informar que comenzarían las filmaciones de su nueva serie, leyes de atracción. Ambos actores ya han trabajado juntos anteriormente en su anterior lacorme, To Sear With Love, el mismo que fue tendencia en muchos países. Después de su emisión, esta vez volverán a trabajar juntos en esta nueva serie, donde tendremos una trama bastante misteriosa. Y pues estamos muy contentos por ellos y que hayan sido tendencia en muchos lugares. Les deseamos lo mejor a Jam Film. Y si no los conocen, pues vayan a hacerlo chicos, porque no saben todo lo que se están perdiendo. ¡Gracias!